Estamos entonces dándole la bienvenida a todos. Vamos aquí a ver. Creo que me escuchan. Alguien dice amén, aleluya, sí hermano, ya estoy aquí. Gracias. ¿Quién me dice algo ahí para asegurarme de que estamos transmitiendo y nos están escuchando? Amén. Bien, entonces vamos a bloquear para que todos disfrutemos el tema. All participants are muted and they can unmute themselves. Te imploro que podamos seguir siendo un medio para impartir tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a esconder, a esconderme en ti de tal manera que tu palabra sea la que se hable, la que se predique, la que se comparta, la que se conozca y tú puedas ser glorificado en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Así es, hermanos. Un feliz sábado para los que ya están en el santo día del Señor. Para aquellos que no lo están todavía, ahora que venía en el avión, me asusté. Yo dije, de seguro le pasé mal el horario a mi esposa porque eran a las ocho y media en el avión y estaba un solazo. Pero de repente me acordé que estamos en verano y aquí en Texas, y me imagino que en varios lugares también, la noche, el día termina tarde. Y pues allí, allí estamos ya. Y aquí se está poniendo el sol casi a las nueve de la noche, ya demasiado tarde. Y gracias a Dios de que, bueno, tenemos un día largo y mañana un santo sábado largo. Así que agradezco al Señor por la vida, por esta oportunidad, ¿verdad?, de poder estar vivo y poder ver días largos, días cortos. Bendito Dios. El día de hoy traigo un tema, espero les beneficie, les ayude, me ayude, nos ayude a seguir creciendo. Y tiene que ver con el habla, el don del habla. Así que de esto vamos a hablar, del don del habla, de la voz. Veamos qué tan importante es para nuestra vida, para nuestro crecimiento y sobre todo para reflejar lo que el Señor hace en nosotros, el cambio de carácter, el crecimiento, su luz, su verdad. De qué manera la estamos transmitiendo. Quiero leerles aquí un versículo que a mí me ha impactado a través de los años. Está en el libro de Sofonías. Sofonías nos... es profecía, pero quiero hoy tomarlo de una manera práctica. Muy, muy interesante. El libro de Sofonías, capítulo 3. Tiene Biblia, por favor, ábrala. Ya sabe que el hermano Miguel Martín le fascina leer, que se subraye, que se apunte, que se tome notas. Y no solamente les pido que lo hagan conmigo, yo lo hago con ustedes. Cuando yo escucho, voy a la iglesia, estoy en un estudio, me invitaron a escuchar un programa, me siento y tomo notas. Entonces, me fascina subrayar, me fascina hacer énfasis en los libros, en el Espíritu Profecía, en la Biblia, ni hablar. Algunos dicen, ¡ay, no raye la Biblia porque esto es satánico y eso es malo! Bueno, entonces guárdela, escóndela. Si no va a estudiarla, no va a tomar notas, ¿para qué? Tenemos muy mala memoria, así que el sistema de subrayar y enfatizar con una pluma, un lapicero, un marcador, es relevante, es importante. Bien, Sofonías capítulo 3, versículo, vamos a ver aquí, el versículo 8, 8 y 9, dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Dice, Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levante al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida en toda la tierra. Si ustedes notan la parte de, esperadme, tengo un plan, voy a reunir a las naciones, voy a derramar, voy a consumir, y luego dice, en toda la tierra, muestra que el Señor está diciéndonos que va a realizar algo grande, algo maravilloso, para unos buenos y para otros malos. Por ejemplo, ahí dice que va a derramar su ira, y algunos dicen, uff, esto va a estar tremendo. Sí, sí, va a estar tremendo, pero, pero por ejemplo, en los días de Israel, cuando salía de Egipto, lo que fue la destrucción para unos, fue la salvación para otros. Así que hoy día lo mismo, cuando el Señor dice, viene ira, viene consumación, viene fuego, y digo, bendito Dios, que venga. Si eres fiel, va a ser para bien. Si eres infiel, pues va a ser para mal. Adiós. Ahí nos vamos. Adiós y adiós, ¿verdad? O sea, vamos a desaparecer como impíos, como pecadores. Y por eso es importante, a mí me gusta llegar al viernes porque la verdad te ayuda, es como un termómetro para ver cómo estás, o a la misma vez es algo que te dice hasta acá. Seis días trabajarás y harás que toda tu obra. Si no las hicimos, pues ni modo, se fueron los seis días. Ese no es problema de Dios, es de nosotros. Pero no podemos hacer nada. Así que termina en los seis días y viene el Señor el día séptimo, el día sábado, el momento importante. Importante para renovar, para chequear, revisar nuestra condición espiritual. Entonces, ocurre que estos versículos, bueno para los fieles, malo para los infieles. Pero algo más que va a ocurrir está en el versículo nueve. Porque entonces, wow, en ese tiempo de crisis mundial, porque entonces volveré yo a los pueblos. Voy a regresar al pueblo, al mundo. ¿Con qué? A ver hermanos, ¿con qué? Con el labio, con la boca, con la lengua limpia, limpio. Y ahí es donde entra, hermanos. Es el don de la habla, el don de la voz. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Cómo está, hermano? Siempre he creído que, bueno, todos creen, ¿no? Si uno no quiere que le apeste la boca, pues se lava la boca, ¿verdad? Algunos, pues tienen que masticar ahí menta y otras cositas porque está tan mal. Y hay personas que definitivamente no puede evitar el olor de la boca. Pues quiero decirle que, metafóricamente hablando, las palabras, las palabras tienen un olor, tienen una influencia, son vida. Lamentablemente nuestra mentalidad y nuestros conceptos y nuestra formación está tan limitada en todo sentido, desde la educación, lo espiritual, todo tan limitado, que no le hemos dado el valor a las palabras. El valor al don de la habla, el valor a expresar conocimiento. Pero Dios sí. Él mismo está diciendo que vendrá un tiempo en el cual Él vendrá al mundo con un labio limpio. Quiere decir que hasta que esta escritura se cumpla, los que hablan y hablan y hablan tienen la boca, el mensaje, las palabras pervertidas. Las palabras pervertidas. Hace unos 15, 20 minutos venía de afuera, o sea, venía manejando y venía escuchando la radio, siempre escuchando algo, ¿verdad? Escuchando la radio y el predicador, el presentador estaba mencionando un par de cosas y de repente menciona una palabra totalmente nueva para mí y mi cerebrito dijo, agárrala. Y la agarré y empecé a tratar de pronunciarla y creo que todavía me está costando pronunciarla, pero ese es el punto. No tenemos todo y lo que tenemos está sucio o está pervertido. Dios quiere, Dios mismo promete que vendrá un tiempo en el cual Él hará que el mundo escuche un labio limpio. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que todos invoquen el nombre de Jehová para que de un consentimiento le sirvan. Mis hermanos, las palabras que utilizamos para expresarnos en el trabajo, en la calle, con nuestros hijos. Hemos hablado mucho del genio, del carácter. Hemos hablado mucho de no caiga tu enojo sobre ti antes de que se oculte el sol. Hemos hablado del desarrollo personal, esa área espiritual. Pero muy pocas veces hemos hecho énfasis en las palabras. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro lenguaje? ¿Cuándo fue la última vez? El último momento, el último sábado, el último día, la última hora. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a revisar mi lenguaje? Este tono que usé hacia X persona no me gustó. Nosotros. El otro día estaba viendo ahí varias cosas, pero una de ellas decía, esta persona tiene 1% de malo. Entonces decía, ay, yo no soy tan mala. Nada más, el sistema dijo que tenía 1% de malo. Y yo dije, quiero verla en la casa. Ahí quiero verla. Quiero verla cuando está discutiendo. Vamos a ver cuánto de malo tiene. Luego, alguien más, no sé ni qué sistema ni nada, nada más lo estaba otra vez viendo. Era un amigo. Y decía, de hecho, la pregunta es, ¿a qué animal te pareces cuando te enojas? Y entonces está la persona, luego una deformación de la persona, y luego de repente, un lobo. Me imagino que ese sistema permite que te identifiques con ciertos animales cuando te enojas. Pero yo dije, ay, no. Yo no quiero entrar en eso porque, ¿qué va a salir? De todo. Y lo más chistoso o curioso, que la gente lo publica, la gente le gusta que lo sepan los demás. Y yo dije, lobo, 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 lobo. Wow. Hermano, ¿cómo es usted? ¿Qué palabras utiliza cuando habla? Cuando se expresa. Cuando trabaja. Saben que, aparte de hablarle a la familia, a los empleados, a los empleadores, con la gente que nos relacionamos de manera pública, privada, también usamos las palabras para hablar con Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles. También usamos las palabras para hablar con nosotros, nosotros mismos. ¿Nunca se ha encontrado hablando? Eso es bueno. Eso es bueno. Eso lo ha permitido Dios. Pero algunos ni siquiera se dan cuenta. Pero el punto es, siempre estamos hablando. Siempre estamos diciendo algo. Yo recuerdo, hace décadas, ya tengo tres, así que mínimo dos. Una vez me dicen unos compañeros de escuela, me dicen, porque vivíamos juntos en un internado, me dicen, Oye, Miguel, tú hablas de noche. Y la verdad, no sé si es cierto o no es cierto, pero ellos empezaron a bromear conmigo y me decían, Oye, ya descubrimos lo que estabas haciendo hoy. Y era una y otra vez que me decían, wow, todo lo descubrimos cuando estás hablando de noche. Pero hoy día sé que hablo a veces de noche. La pregunta es, ¿qué digo? ¿Qué decimos? Aún cuando hablamos mientras estamos durmiendo. Otro texto que me ha impactado, en el que Dios toma muy en serio el don del habla, es que el grupo del tiempo del fin, un grupo que ha sido muy controversial, pero que al final va a triunfar porque Dios lo dice. El tema de los 144.000. Apocalipsis 14, versículo 5. Una de las características, una de tantas, es, Y en sus bocas, wow, y en sus bocas, y en sus bocas no ha sido hallado engaño. Varias explicaciones de este versículo nos dicen que la razón por qué dice que no es hallado engaño en sus bocas, es porque al momento en que ellos son sellados y predican o hablan el mensaje de los tres ángeles, o las verdades que el Señor les ha dado, ellos tienen el lenguaje del cielo, el evangelio de Dios, el mensaje, el conocimiento, la palabra divina. Por eso es que no tienen engaño en sus bocas. ¿Qué más dice? Porque son, noten, en el contexto de la boca, son sin mancha delante del trono de Dios. Mis hermanos, yo confieso, me falta, me falta mucho. Por eso vengo al Señor a implorarle que me ayude, me purifique. Estaba en la tienda y ya tal vez por costumbre me fascina leer todo, leo todo. Usted va caminando, la leo, lo leo. Usted va con un libro, le leo el libro, me gusta todo, ya es como un hábito. Estaba ahí, ahí agarrando agua, agua y ahí estaba, ¿verdad?, esperando que se llenara el garrafón. Y de repente me pongo a ver así en la pared el proceso de purificación. Nunca le había puesto tanta atención. Y me quedé viendo el proceso. Paso uno, paso dos, paso tres, cuatro, cuatro. Y me impactó donde dice, dice, hacemos que el agua llegue a su estado original. Claro, esa es la creencia, ¿verdad?, de los que purifican el agua. Pero nosotros sabemos que es un poquito difícil llegar a tener el agua a su estado original de pureza. Pero me impactó porque, aunque no sea del todo puro, el proceso para tener el agua que tenemos hoy, que compramos, que tomamos, es interesante. Igual nosotros, en la vida, nos ensuciamos de una u otra manera. La gente con los que nos rodea, o el mismo esposo, esposa, hijos, familia, familiares, nos influencia. Y sin darnos cuenta, nuestro subconsciente, como buena esponja, recoge todo lo que oye, desde los que nos rodean, como lo que oímos y vemos. Televisión, películas, música. Ni hablar de lo que leemos. Uno está caminando, ¿verdad?, en la autopista, o donde sea. El subconsciente lo va recogiendo todo, 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 todo. Uno sin darse cuenta, porque ese es el trabajo. Recoge, 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 recoge. Y almacena y acomoda. Y esto ocurre con todas las palabras. Las palabras que oímos durante el día o la noche. Habíamos estado conscientes de esto. Santiago, otro de los versículos que a mí me ha impactado. Me ha impactado rotundamente. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Santiago. Santiago. Capítulo 3. Versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, que entre más sabe y no lo obedece, pues más condenado está. Eso quiso decir. Porque todos, todos, otra vez, todos, hermanita y hermanito. Todos. Otra vez, verso 2. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Pero, si alguno no ofende en palabra, este es un hombre perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Lo que está diciendo es que aquellos que no pueden controlar, gobernar la lengua, las palabras, todo lo que sale, no pueden gobernar su cuerpo. Pero el que lo puede, gobierna el cuerpo. ¿Entienden dónde empieza el adulterio? Con la boca. ¿Entienden dónde empieza cualquier desobediencia física de las leyes de salud? Con la boca. ¿Entendemos dónde empieza la deshonra a Dios, a uno o a sus leyes? Con la boca. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Hay un versículo Donde habla de la experiencia de Jesús Y dice Y en su boca no fallado engaño En el momento no lo consigo Si alguien se acuerda, pues luego me lo pasa Está en el libro, creo, de Santiago Y resalta esa parte Que Jesús fue perfecto Pero no sólo perfecto En lo que consideramos siempre el carácter Sino en la forma de hablar Era sin engaño ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra experiencia al utilizar el lenguaje? La boca Así que Es interesante que dice en el versículo, capítulo 3, versículo 6 La lengua es un fuego Es un mundo de maldad Así la lengua está puesta entre nuestros miembros La cual contamina Todo El cuerpo E inflama La rueda de la creación Y es Inflamada De la tierra ¡Guau! Tremendo Tremendo hermano Tremendo Todo lo que la lengua Hace La lengua dice Es Un fuego Si nosotros no venimos a estar conscientes Del poder de la lengua De la boca De la palabra Tres cosas La lengua La boca De la palabra Que sale de nosotros Es Es por naturaleza Que vamos a quemar Porque es un fuego Vamos a destruir Es un mundo De Maldad Por eso Cuando alguien empieza a pelear con usted Cállese Todo lo que diga Se va a desviar Por eso Cuando alguien Le dice algo Y usted sabe que está mal No pelee con la persona Es ese mundo de maldad Que se está manifestando Y de ahí Salen todos los espíritus Y demonios Y el diablo Y todo aquello que pueda Contribuir a ese mundo de maldad Esto es tan serio Que en el versículo 8 dice Pero ningún hombre Puede Domar la lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Está lleno De Veneno mortal Wow Verso 6 Un fuego Verso 6 Un mundo de maldad Verso 8 Es Un mal Que no se puede refrenar Verso 8 Llena De veneno De veneno Mortal Ok Aquí va el mensaje Ahora Por un lado dice Que no se puede Pero aquellos que estamos En Cristo En Dios En tanto conocimiento Claro que si se puede Versículo 9 Dice Con ella Con la lengua Con la boca Con las palabras Con ella Bendecimos Bendecimos Al Dios Y Padre Y con ella En vez de En vez de Bendecirlos Maldicen A los hombres Pero me llama la atención El versículo 9 Dice Quienes son Hechos A semejanza De Dios Lo que está diciendo Es Cómo es que a Dios Puede uno Hablarle O expresarse De tal manera Que no le ofende Pero al hombre Que es semejanza A Dios No le importa Y Ofende Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Como dicen Los americanos Me gusta mucho Dicen Señor Ten misericordia Oh Lord Have mercy Espero que esa sea La traducción correcta Pero bueno Así dicen ¿Verdad? Leo ahora En la voz Su uso Y uso Correcto Estoy En el capítulo 1 Hablando de la lengua De la voz De la palabra Dice Un Talento Celestial Así dice Una bendición Suprema Para el bien La facultad Del habla Es un talento Que debiera ser Diligentemente Cultivado Ahí la voy a dejar No voy a seguir Leyendo Porque ahí está Todo el mensaje Dice que la lengua La boca La palabra Es un talento Que todos tenemos Porque nacemos Y ya lo tenemos Entonces es un talento Que ya tenemos todos Pero que necesitas ¿Qué? Cultivada Hermanos Amigos Ustedes que están aquí Conmigo Ustedes que me están Escuchando Ustedes que escucharán Esta grabación Allá en nuestras Redes sociales ¿Cómo está El aprecio De nosotros Hacia este don Hacia la boca Hacia la lengua Hacia la palabra ¿Cuántos de nosotros Estamos conscientes Que es un fuego Que es un mundo De maldad Que tiene veneno Mortal O para bendecir O para maldecir ¿Cuántos estamos Conscientes Y controlándola Dirigiéndola Educándola Utilizándola O como dice aquí Cultivándola Repito Cultivándola Y a mí me fascina El hogar Porque en el hogar Practico Ya sea el veneno Mortal O la fuente De bendición Si se hiciera Un recuento De las palabras Correctas O incorrectas De las expresiones De bendición O maldición De los mensajes Que damos De aquello que hablamos En público O en privado Si hiciéramos Un recuento Una evaluación ¿Qué pesaría Más en la balanza? Las bendiciones O las maldiciones Las palabras Correctas Puras Reconocidas Y aprobadas Por Dios O aquellas Encendidas Por el fuego Mortal Veneno Por ejemplo El sarcasmo Los chistes Las bromas Las sugerencias Insensatas Sucias Todo aquello Que pervierte Él habla Él habla ¿Cuántos de nosotros De verdad Estamos conscientes De cultivarla Hermanos Si estoy hablando En términos generales Dejen que estudiemos Un poquito más Hasta el tono En lo que he sido Reprendido Una y otra vez Hasta el tono Debe mejorarse Superarse Limpiarse Espero que esta reflexión Sea de bendición De crecimiento Que usted Esté Más Que contenta Contento De estar oyéndola Y repaso Lo que ya leí La facultad Del habla Es un talento Que debiera Quiere decir Que no está siendo Debiera ser Diligentemente Cultivado Ni siquiera Dice solamente Cultivado El cultivo Requiere trabajo Dedicación Desvelo Esfuerzo Sudor Educación Información Correcta Usted no puede Sembrar una semilla En cualquier tiempo Usted no puede Cosechar en cualquier tiempo Necesita Estar atento A las leyes De la naturaleza El agua El sol La luz El trabajo Pues el don Del habla Es como una semilla Que tiene que ser Cultivada Pero no solamente Cultivada Que son términos De agricultura Que requieren Trabajo Sacrificio Entrega Desvelos Estar conscientes Que tenemos Lengua Boca Palabras Sino que tiene Que ser Dice Diligentemente Cultivada Muchos Ni siquiera Saben Que es un don Un talento Muchos Ni siquiera Saben Que tiene Que cultivarse Prepararse Limpiarse Mejorarse Purificarse Seleccionar Que hablar Y que no Hablar Mucho Menos Muchos No saben Que debe Hacerse Con una Diligencia Divina Me da Tristeza Vergüenza Y la verdad Les digo Asco Gente Gente Que cree Ser muy Espiritual Que cree Estar Ya en El cielo Y uno Les habla De estas Cosas De mejorar Cosas Tan básicas Como la Lengua No Yo no Necesito Eso Cristo 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 Me cubre Yo no Necesito Eso Oh Yo tengo A Cristo En el alma Conozco El mensaje Conozco La iglesia Pero es un Demonio En el habla Es una Persona Perversa En el habla Es una Persona Sucia En el habla Es una Persona Que no Tiene Control No Sabe Seleccionar Que decir Cuando Decirlo Como Decirlo Ya La sangre De Cristo Le cubre Bien Dijo Dijo Jesús Y Perdónenme Que voy a Usar Eso Porque Lo iba A decir Solito Y va A sonar Muy feo Así que Voy a Hacer Esta Frase Y luego Lo digo Bien Dijo Jesús En Mateo 23 Hipócritas No Sonó Tan Duro Así ¿Verdad? Bien Lo Dijo Jesús Mateo 23 Hipócritas Por Fuera Es más Lo voy a Leer Vamos a Ir a La Palabra Del Señor Que Señor Hable Hermano Miguel No Hable Usted Lea La Biblia Bueno Ahí Les Va Pues Ahí Les Va Mateo O Ahí Nos Va Porque También Es Para Mí Si No Estoy A La altura De Lo Que Digo Pues Ahí Va También Para Mí Mira Lo Que Dice Mateo 23 Entonces Habló Jesús A Sus Discípulos Diciendo Sobre La Cátedra De Moisés Se Sentaron Los Escribas Y Los Fariseos Verdad Versículo 13 Más Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Y lo Pueden Leer En Versículo 13 14 15 Sigan Leyendo Hasta Donde Termina El Capítulo Hipócritas Hipócritas Pero Lo Que Más Me Impacta Es La Parte Donde Habla De Los Sepulcros Dice Pintan Y Arreglan Bien Lo De Afuera Pero Adentro Están Vacíos Muchos Muchos Por Fuera Vamos a leer Versículo 27 Hay De Vosotros Escribas Y Feliceos Hipócritas Porque Sois Como Los Sepulcros Blanqueados Bien Bonitos De Afuera A la Verdad Se Muestran Hermosos Mas De Adentro Están Llenos De Huesos De Muertos Y esto Lo dijo Jesús Hermanos Estoy leyendo Verso 27 Están Llenos De Toda Suciedad Hermanos No Vengamos Aquí A decir Ay Si Yo Soy Muy Espiritual Y Muy Cristiano Mientras Andamos Ofendiendo Al Hermano A Hermana Al Amigo Al Vecino Al Desconocido Mientras Expresamos Palabras Que van Contrarias A las Escrituras A la Inspiración Tenemos Que Evaluar Nuestro Lenguaje Tenemos Que Evaluar La Manera En que Lo Expresamos O Lo Que Expresamos Todos Porque El Que No Ofende Dice Es Perfecto Pero Todos Ofendemos En Alguna Cosa Y Empecemos Con Lo Del Lenguaje Oh Queridos Hermanos Que Que Esta Escritura No Pase Por Casualidad Entonces Vamos a Despertar Conciencia Que la Lengua La Boca La Palabra Es Es Don Del Cielo Vamos A Entender Que Hay Que Cultivarlo Que Requiere Trabajo Sacrificio Dedicación La Boca Es Un Músculo La Lengua Es Un Músculo Si No Lo Ejercitamos Bien Se Desvía Tenemos Que Preguntarnos Que Está Saliendo De Que Es Lo Que Estoy Dando A Los Demás Y La Verdad Yo Les Digo Pregúntele A Su Esposa Pregúntele A Su Hermana Pregúntele A La Persona Cerca Dígale Dime La Verdad Cómo Estoy Con Mi Lenguaje Hagamos Una Evaluación No La Inspiración Que Debemos Auto Examinarnos Todas Las Tardes Mis Hermanos Que Este Santo Sábado Nos Encuentre Evaluándonos Te Voy a Decir Algo Y Ustedes Saben Que A mí Me Gusta Leer Y Estudiar Y Soy Profundo Cuando Explico Profecía O sea Eso Eso No Surge Nada Más Así Hay Que Dedicar Tiempo Pero Yo Les Digo De Nada Sirve Tantos Libros Tantos Tanto Conocimiento Usted Puede Estar A las Seis De La Mañana Ya Esperando Que Abran La Iglesia Pero Pero Si Su Corazón Está Perverso Esas Van A Ser Sus Palabras Y No Me Venga Con Una Historia Que No Es La Real Porque Dios Conoce Realmente Lo Que Somos Y Lo Que Hay En Nosotros Y Si Usted No Sabe Lo Que Hay O Es Simplemente Analicemos Todo Lo Que Sale En Nuestra Boca Es Para Bendición O Es Para Maldición Honramos A Dios O Maldecimos Al Hombre Cómo Está El Lenguaje Cómo Está El Idioma Cómo Están Las Palabras Que Salen De Nos Otro De Corazón Deseo Hermanos Que Esto Pueda Bendecirnos Pueda Elevar Nuestra Experiencia Espiritual Pueda Ayudarnos Tener Cuidado No Solo En Lo Que Decimos Sino Que Entre Menos Decimos Mejor Este Versículo A mí Me ha Tocado Una Y Otra Vez Mateo 5 Versículos 37 Dice Masea Vuestro Hablar Si Si O No No Porque Lo Que Más Digas Del Mal Procede Wow Más No Les puedo Decir Mis Hermanos Que Señor Me Los Bendiga Ha Ha sido Un Placer Si Dios Nos Da Vida Mañana Mañana Aquí Estaremos Me Tocará Estar Aquí Con Ustedes Espero Que Me Acompañen Mañana Para El Tema De Profecía Todos Los Sábados A las 3 PM Ahora De Texas Una De California 4 De Nueva York Y Si Está En Otro País Simplemente Vea El Horario Central De Norte América Transmitimos Desde Texas O Cuando Están Nuestros Otros Domingo El Domingo Tenemos Tema De Salud Así Que Están También Ya Invitados Hora De Texas 7 PM Nos Despedimos Con Una Oración Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Pueden Visitar Nuestra Página www. La Verdad Profética Punto Com O Escuchar Nuestra Radio www. Radio LVP Punto Com Radio LVP Punto Com Puede Escucharlo 24 Horas Siete Días Especialmente Con Una Oración Querido Dios Gracias Por El Mensaje Señor Yo sé Que Vino De Ti Para Mí Para Nosotros Ayúdanos Pues A Evaluar Nuestro Lenguaje Nuestra Boca Nuestra Lengua Nuestras Palabras Te imploro Me perdones En todo Lo que Te he Ofendido Señor Y Ofendido A Mi Prójimo Te imploro Señor Que Me Unjas Me Purifiques Que Pueda Pasar En Ti Para Ser Purificado Y Llegar A Ser Parte De Esa Palabra Esofonías 3 Versos 9 Donde Tú Prometes Tener Un Pueblo Con Labio Limpio Con Palabras Puras Con Un Mensaje Lleno De Tu Carácter Y Tu Santidad Bendice A Tu Pueblo A Nuestros Jóvenes Niños A Nuestros Hermanos Cualquiera Que Esté Totalmente Cansado Agotado Deprimido En Esta Hora En Cansamiento Y Darnos El Gusto De Entrar Al Sagrado Sábado Con Tu Presencia En Cristo Jesús Amén 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 Bendiciones Y Será Hasta La Próxima Saludos Saludos Hermanos Los que Están En Radio Mañana Mañana A Las 3 PM Tema De Profecía Feliz Sábado A Sábado cred A A S B A A A Gracias por ver el video.